hola como están mi gente bella lindas y hermosas bendiciones para todos ustedes ay que tal besita hoy que tan linda y mas fraquecita hablemos señores hoy vamos a hablar de nuestros jóvenes dominicanos y señores recuerden que estamos pidiendo ley de regularización para el trabajo doméstico también de eso vamos a hablar y comencemos y recuerden que si usted no se ha suscrito a este canal pues hábalo y de la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones y denle me gusta si le gusta el contenido regalenme un me gusta por favor señores comencemos con este tema de hoy que tiene que ver con todos nuestros jóvenes dominicanos esta república dominicana preparada para dar trabajo al 50% de nuestros jóvenes dominicanos que se preparan no creo no creo que la república dominicana esté preparada señores aquí hay muchos jóvenes muy pobres que se preparan que hacen muchos sacrificios para levantarse señores para prepararse con mucho esfuerzo y después que se preparan no pueden ejercer en su profesión cuando si pueden darlo todo porque son personas que son personas que se prepararon le piden 5 años cuando van a una empresa a unas instituciones públicas una empresa privada o a un medio de esto de comunicación no le dan empleo señores le piden 5 años de experiencia donde van a tener los 5 años de experiencia si apenas se están preparando otra cosita aquí solamente se le brinda empleo a mujeres bonita o ya esas mujeres que se modifica que están totalmente modificada entonces que vamos a hacer con estas personas que que no son tan bonitas que no son tan bonitas o que no tienen dinero para modificarse 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 digo hacerse tetas nargas cara fórmulo de todo entonces el que no tiene dinero para modificarse que va a pasar con ello señores nosotros queremos nosotros queremos que esto mejore porque no es posible que un joven dominicano se refuerce para estudiar para aprender y no se le consiga un trabajo o no le den un empleo en nuestro país no consiguen trabajo y entonces qué vamos a hacer con nuestros jóvenes dominicanos que se preparan o que ya hay mucho que se prepararon y están tirando la toalla yo conozco personas que ya tiró la toalla no están ni siquiera buscando empleo ahora usted estudia magisterio usted no puede ejercer porque usted tiene que ir a un concurso y hay 10 años persona que conozco yo que tiene 10 años y en un concurso quemándose en un concurso que ya tienen casi 50 años que yo dudo muchísimo que lo nombren que le den empleo señores aquí la gente está tirando la toalla excelente profesionales y no encuentran que hacer están tirando la toalla no no tienen esperanza entonces qué hacemos con estas personas qué hacemos con estos jóvenes dominicanos lo tiramos a la calle a que maten a que roben entonces me dicen si lo tiramos a la calle a que maten a que roben porque eso es lo que aquí se quiere porque aquí hay mucha gente preparado y sin embargo le dan los empleo a las personas que no saben desempeñar absolutamente nada que no saben hacer nada a la amiguita de mi amante al hijo de fulanito a la mujer que yo pico así se le está haciendo en este país pero a las personas que se refuerzan y que están preparados no se le da el empleo por eso estamos como estamos porque lo que tenemos gente bruta porque la gente que se fuerza aquí no se le da el valor que merece entonces yo quiero saber si lo tiramos a la calle atracar a matar porque por eso es que nuestro país está como está porque aquí se aplaude todo lo malo yo vengo y me siento aquí y digo que yo soy una prostituta ejemplo que no lo soy soy una mujer muy decente seria no pero decente sí y digo con cuánto hombre yo me acosté cuántos millones yo generé y eso se aplaude yo soy viral qué vamos a hacer señores nosotros los dominicanos somos gente de valores y lo estamos perdiendo que se sepa eso vamos a darle importancia a lo que realmente la tiene y no estoy cuestionando el que se prostituye de verdad que no pero si veo que aquí el que habla de eso lo engrandecen y la gente estudiada los jóvenes que se esfuerzan dónde quedan así que comenten y ayúdenme con este tema la verdad necesito el apoyo de todos ustedes cambiemos de tema vamos a continuar y vamos a cambiar de tema dónde quedó la ley de regularización para el trabajo doméstico aquí en República Dominicana se supone que hace unos meses atrás casi un año o más esa ley estaba en el Senado ya la ley está en el Senado el caso está en el Senado qué pasó cenaron con ellos se lo comieron porque no ha sucedido nada no se ha visto nada queremos ley de regularización para el trabajo doméstico porque allí hay miles de mujeres trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche sino más y son las menos pagadas las más maltratadas y son las olvidadas no tienen padrinos no tienen quien la defienda no pueden ir a ninguna parte porque no hay una ley que las ampare que las apoye queremos ley de regularización en República Dominicana para el trabajo doméstico está bueno de tanto abuso esas mujeres trabajan por nada casi gratis hay muchas de ellas que ya están viejitas y las están explotando cuando salen de ahí no tienen más nada que hacer porque están explotadas las explotan trabajan madrugada día y noche por nada por tres pesetas señores estamos viviendo la misma esclavitud con la diferencia de que le están pagando tres pesos es la única diferencia es los tres pesos que le pagan pero es la misma esclavitud cuando no más señores ya estamos en en otro siglo vamos a despertar vamos a dar apoyo a quien verdaderamente lo necesitan son gente seria mujeres que cuando salen de ahí que se van a su casa salen sin nada porque no tienen liquidación no tienen ninguna bonificaciones salarial por favor queremos al presidente a nuestro presidente Luis Abinader con mucho respeto que ponga atención estas mujeres se están yendo para su casa viejita explotada y sin ni siquiera un dinerito en el bolsillo para hacer una compra de comida en su casa cuando llegan y explotada porque las están explotando y muchas de ellas reciben maltrato queremos trato humano es una de las cosas que queremos para nuestras mujeres domésticas que nos apoyen por favor denle un me gusta si le gusta nuestro contenido y recuerden que estamos en instagram yaris de león con muchísimas cosas espero que le haya gustado y regalenme su me gusta bye nos vemos el próximo miércoles con muchísimos temas si usted le gustó y tiene un tema que usted quiere que se hable de eso pues envíemelo que con mucho gusto yo lo voy a atender un millón de bendiciones para toda mi gente bella que me aman gracias